Te voy a mandar el club, ah, le voy a dar mi teléfono para que se lo desan, para que vayan los que quieran al teatro, para que me manden un guapo, que me manden la persona y el orario, que me mandan de toda la información. Lleva a la revista Plango y el 50% de descuento en los primeros asientos, la verdad que se sale 500 pesos, le pasa al menos 150 pesos de entrada, es el penúltimo, se dice, el penúltimo fin que tendremos, porque nos vamos ya de gira con la obra, agradezco a Dios por todas las reuniones. Oye, bueno, pues tenemos por supuesto nuestro estreno maravilloso, que nos va a tomar así, que no sabe que agradeciendo y con mi equipo, siento que ellos son mucho más importantes que yo, porque no es mi show, es una obra de teatro musical, el viaje por el mundo, el poder lograr exactamente en el visual lo que te transporta a cada país, en estilos muy marcados como el tango, la lumba flamenca, el poder expresarle a mi gente de donde vengo, lo difícil que ha sido, pero como me he levantado, es un gran mensaje, y bueno, y con Alejandra Laboga tenemos una escena de cómo apoyamos a la comunidad, la verdad, a los transexuales, a todos los que realmente son artistas, y a la comunidad que yo los amo, porque tengo grandes amigos que aquí siempre me han apoyado, y es un tributo a esa gran, que fue Francis, en Paz Descanse, que me ayudó muchísimo, porque yo estaba en Mérida y ella ya estaba con aquellas plumas, y aquel espectáculo maravilloso que ella tenía, Alejandra Laboga está siendo un personaje de participación especial como René, ella me da la oportunidad en París, de estar en su cabaret, y habla de una calidad humana, no tanto lo que uno ve, sino el trasfondo de lo que uno realmente es. Oye, y bueno, pues ahora sí ya pasando días, algunos días un poquito más tranquila, se te junto a todo, ahora sí que tus sentimientos encontrados, ¿cómo sí, cómo te sientes, cómo va la familia de lo que pasa? No he podido ni llorar a mi papá, es increíble, no he podido soltar, obviamente tengo el nudo en el pecho, pero yo creo que lo que me ha hecho salir adelante es este mágico sueño, porque el estrenarme como productora del teatro musical, nomás de 70 personas, el tener la responsabilidad de tanta gente, ha sido maravilloso y a la vez muy importante, porque no solamente estoy produciendo, estoy de artista, estoy en el escenario y para poder disfrutar del escenario tenía yo que dejar muy al cien lo que iba detrás, con personas específicas que sabían perfectamente cuál era su rol, en personas que confío netamente con los ojos cerrados que son mis coreógrafos, mi equipo, y creo que se está logrando algo, como todo hay detalles, la obra desde el principio corrió, dura una hora y media, la verdad es que no es mucho, me dedicas el estilo de mi papá, y me dedico mi vida en general, a mi padre, a mi madre, le tengo la bendición de tenerlo aquí, y ha sido muy importante en todo esto, y a mi esposo, que sin él ni nada se hubiera logrado. Chicos, ¿por qué compran ustedes la revista Playboy? Pues, al menos en mi caso es más como para tener más cerquita a la chica que te gusta, en mi caso no es así como de que la compre todos los meses, simplemente con las chicas que me atraen, y eso nada más es para la foto, no es tanto por la revista o que sale de todas, y igual en mi caso porque es a Liz Vegas y soy su fan, en estas palabras, y siempre me ha gustado su físico y todo, es una chica muy guapa, y la verdad es que es una chica muy guapa, y lo hago porque también me gusta ver las fotos. Oigan, si hubieran podido quedar con ella un ratito platicando, ¿qué le hubieran dicho? No sé, bueno en mi caso me encantaría saber qué es lo que piensa de ver a tanta gente así, al menos nosotros que venimos, luego si te llegas a encontrar con gente muy extraña, entonces es así como para saber cuál es su opinión de eso, cómo se siente. ¿Y ustedes le preguntarían algo? Yo en mi caso que, ¿cómo le van? En su medio artístico, en su obra y todo, y pues sí, hazle mucha suerte en esto que está haciendo y en lo que viene. ¿Van a ir a su obra? Sí. ¿Sí? ¿Sí la van a ir a apoyar? Claro. Concea, ya los veo. Claro, vamos a estar. Ok, vale, pues muchas gracias chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué onda? Te veniste aquí a la firma de autógrafos de Playboy. ¿Seguido vienes? ¿Qué opinas tú de la revista? Pues mire, la revista me parece excelente porque además de sacar chicas guapas, ¿verdad? Vienen muchas notas muy interesantes sobre autos, lugares para ir a comer, ropa, y eso a Playboy la hace única y me parece muy bien desde mi punto de vista. Y sí, sí vengo seguido, cuando se puede, ¿verdad? Las firmas. ¿A quién les has tenido oportunidad de conocer? Pues digo, personalmente digo, en Playboy, bueno, verlas a todas. Pues Gaby Ramírez, Andrea García, Maya Laguna, Aurita Lisbeth, y de las que me acuerdo. A ellas las se conocen. O sea, ¿te consideras un fan empedernido de Playboy? Claro, por supuesto. Por supuesto, les recomiendo ampliamente para todo el mundo. Y también para que se borren esos tabús de que luego las mujeres dicen, no, pues es que vas a ver a una mujer sin ropa y eso como que me molesta. No, o sea, también hay que, bueno, depende de cada quien, pero yo desde mi punto de vista lo veo así como más artísticamente, no lo veo así como que me diga a lo mejor mi novia o les diga a sus parejas, no, no veas a esa mujer porque ya me puse celosa, pues no, o sea, no. Nada más la ves tantito y ya es la emoción, el recuerdo que te queda de la modelo. Oye, y si tu novia ve así revistas de muchachos, ¿también te la gustó? Así le dices, ¿no es que lo ves artístico? ¿Te vale? Claro, claro. Ok, entonces exigimos a Playboy que también pongan niños. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Vas Irving? Vas Irving, a ver Irving. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la revista Playboy? La revista Playboy es la única en su clase y me gusta mucho todo lo que tiene Playboy México. Ya 14 años en el mercado mexicano y es muy padre. O sea, todos los artículos que contiene cada revista y todas las portadas. ¿Y eres un fanático también de Playboy? Sí. ¿Sí? ¿La compras todas? Todas, todas. Así es, todas. ¿Ninguna se te ha ido? Nada más la primera que compré fue la de nada más la de Noelia del 2010, hace 6 años. O sea, que de colección. Así es. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un beso enorme a todos los seguidores de Celica Blue. A todos los seguidores de Celica Blue. Pero es el fin de semana en el Teatro Perro Camilero. El viaje es la estrella por el buen fin. Tenemos el 30% de los descuentos. Bye. No falten. Gracias. 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 Gracias.